Me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré Estimado público, buenos días, tardes o noches, espero estés muy bien Sebastián Yatri y la cantante argentina Tini y esto Edsel sostenían una relación amorosa que se inició con rumores y a que los dos grabaron juntos varios videos y la química hizo su trabajo Se enamoraron y después de unos ires y venires por fin formalizaron su relación y la confirmaron ante los medios de comunicación y se les veía muy felices como pareja y aparentemente las cosas entre ambos andaban muy bien Pero después comenzaron los rumores de ruptura entre la pareja hasta que finalmente los dos por medio de un comunicado en sus cuentas de Twitter confirmaron su separación con el mismo mensaje y donde solo cambian de nombre y dice lo siguiente Hola, queríamos contarles que con Tini decidimos terminar la relación Vivimos momentos hermosos pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y que siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho Público Yatra Tini Stoetzel compartió el mismo mensaje pero con el nombre del intérprete colombiano de cómo mirarte, robarte un beso y demás canciones Bueno, la verdad que yo pensé que durarían más de un año y no menos Se veían tan enamorados, tan contentos, hasta parecían ser buenos amigos Pero bueno, una cosa es la que se ve en las redes sociales y otra la vida real y personal que viven ellos mismos Simplemente se les acabó el amor, la pasión y la atracción y si no hay eso ni nada en común que los mantenga unidos pues mejor es terminar Y Tini Stoetzel y Sebastián Yatra cortaron por lo sano, como deben ser las cosas Pero esas palabras con que confirman su ruptura me da la impresión que son originales de la cantante argentina y no de Sebastián Yatra Me da como la impresión de que el cantante colombiano compartió lo mismo como por cumplir dando la información más no porque quiera hablar del tema Y bueno, alguna razón tendrá para eso Pero también puede ser al revés Estimado público, ¿qué opinas de la ruptura de Tini Stoetzel y Sebastián Yatra? ¿Crees que hacían bonita pareja? Gracias por tu visita, si te gustó dale like, suscríbete y comparte Hasta la próxima